el minuto de silencio entonces los dos equipos y la gente bueno pues que se ha dado cita el día de hoy con el te baja la tabla pero este torneo lo han iniciado de buena manera si lo de Pumas Tabasco un caso bastante extraño no podemos decir que juega de visitante todo el torneo comenzó el juego que haya suerte en tu narración Toño esperando que así sea que sea un buen compromiso arranque entonces desde el estadio olímpico de Villahermosa en Villahermosa Tabasco este cotejo entre Pumas Tabasco y el conjunto de corre camino recién arranca el partido y el equipo visitante inmediatamente yendo cuesta trabajo cuesta trabajo jugar en este tipo de circunstancias cuidado ahí lo de Alexis Zandrade que mete el puñetazo cuando parecía que se podía quedar con el balón sin ningún tipo de complicación tocando la pelota y hacia la derecha y tendremos servicio de manos mira ahí lo de Andrade esperaría un poco más ¿no? no sé si soy yo y ya por iluso pensando que de pronto puede ahora sí regresar el ascenso y el descenso mientras tanto el corre esto es una buena jugada aquí la pelota un tanto larga para Gio Hernández que con todo y eso levanta la cabeza levanta la pelota cambio de juego el servicio de primera intención el remate fantástica jugada por parte del corre el contragolpe es muy bueno el cambio de juego el servicio de primera intención y luego daniel amador con el remate que si se metía era gol del año o el gol de la historia de esta liga pues algo cercano que bien tocaron la pelota es un desdoble rápido una transición toques de primera ahí está la tomó muy abajo la pelota volante de contención abre hacia la derecha o con esta pinta interesante el remate de Pumas Tabasco un disparo que no llevaba absolutamente nada ni dirección ni potencia ni nada pero mira trasladaron el balón desde su propia área esta acción me parece interesante de Pumas Tabasco no acabó la jugada como corresponde un poco precipitado el joven número 47 Osat el álamo sí 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 tiene franquicias de deportes profesionales ¡Cuidado con el disparo! ¡Ay, ay, ay, ay! Tiro de esquina para Pumas Tabasco alcanza a meter las manos a Alexis Andrade y manda la pelota hacia el tiro de esquina ¡Ah, me entiendes! un problemón, eh, ahí Alexis Andrade pero no te consideras que tuvo tiempo suficiente para ir bien por esa pelota ¿verdad? con dos, dos veces al pincender el tiro de esquina me parece que terminó siendo de más ahí está el cobro, pierna derecha, primer póster de gol ahí está ¡Gol! 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 de tiro de esquina, el recetro y aparece el defensor central para simplemente empujar la pelota, Pumas Tabasco está ganando esto ya un recetro después de regalar un tiro de esquina me parecía poca cosa verdad hay un desvío hay alguien que la peina y ahí es donde se rompen los esquemas defensivos muy atento el defensor central que ha venido me imagino que a buscar la pelota por arriba pero acabó siendo por abajo Oropesa toca, se mueve le devuelve la jugada, gran acción de Pumas Tabasco Oropesa 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 sigue siendo pelota para Pumas Tabasco la habían armado bastante bien y después porque Andrade le está diciendo de cosas a Oropesa y por estar diciendo de cosas a Oropesa no está viendo la pelota de la portería tal cual, tal cual distraído el portero no tiene nada más a ver ahí va, se voltea no sé si hay penales a ver que tener otra toma pero increíble que el portero pero vuelve a llegar a los dominios de Armando Zamorano Zamorano, servicio del Tour del Manchón penal, remate de cabeza que no llevaba nada penalti 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 dice el árbitro no le gusta a la gente de Pumas Tabasco pero me parece yo también me percaté de una mano tú lo viste inmediatamente lo señalaste penal dice el árbitro del encuentro así que oportunidad para el empate del corre aquí el problema es que se pita la antigüita lo que el árbitro vea corta de manga y toda la cosa ya se llevó este señor Salvador Pérez aquí no hay bar otra vez la jugada ahí le pegan la mano a ver, a ver, a ver ahí está a la izquierda Freyfeld que decía él que le pegan al costado aquí puede ser todavía mejor esta torre creo que le pegan al costado y parecería que Gio Hernández de pierna izquierda Gio Hernández cobra con potencia la atajada del guardameta la pelota sigue viva Gio Hernández gol el corre Gio Hernández empate el marcador había atajado al principio la pelota quedó copida en el área chica llegó rápido Gio Hernández le pone sufrimiento pero esto está empatado corazones para todo el mundo también a los de la banca hay que saludarlos Sergio Garzolano jugador de Necaxa muchos años a ver si vemos la repetición bueno, esto ya se empató me parece más justo acorde a lo que se estaba dando el arquero adivina el lado mete un gran guantazo pero la pelota sale hacia una zona donde venía corriendo a toda velocidad le quedaba muy lejos al arquero Muñoz tiro libre Gio Hernández perdón tiro de esquina ahí Gio Hernández cobraba primer palo Gámez con el punterazo ahí le quedó Amador 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 Tienen que mejorar en la definición porque construye bien este equipo otra barrida de quien crees Luis López Zámano Zámano me hubiera gustado ver un poco más de tiempo en la cancha Zámano servicio desde la izquierda ahí va el remate de cabeza gol gol de Moura de Moura de Moura el hombre que entró también en el segundo tiempo Zámano el servicio desde la izquierda y gran remate de cabeza de Durán para mandarla al gol de la portugía sobre la portugía el partido da la impresión que le va a dar los 10 puntos a Pumas Tabasco seguirá invicto y seguirá subiendo a la tabla una temporada muy diferente a las anteriores para el equipo de Tabasco no se veía muy ambicioso Pumas Tabasco pero encontró la posibilidad de del servicio y la pésima marca mira hay 4 de Pumas para rematar contra 3 defensas tienen superioridad numérica